Muchas gracias. Estamos en el puerto de Montevideo, que rompió la barrera de los 13.000 contenedores con la llegada de esta semana del Río Janeiro Express. Y ya voy a conversar con Juan Curbelo, presidente de la ANP, y también con Vincent Van der Kauter, gerente general de TCP, para que nos cuenten sobre qué significó para el puerto haber recibido este buque, Río Janeiro Express. Bueno, un mensaje, primero bienvenidos, un mensaje de confianza de las navieras en el puerto de Montevideo, y en particular en la terminal especializada de contenedores. Por primera vez tuvimos un buque, el mayor portacontenedores que ha venido al puerto de Montevideo, con más de 13.300 teus, y eso significa confianza, significa que las navieras confían en el puerto de Montevideo, confían en las políticas que estamos llevando adelante. No es el primer caso, la semana pasada vino también aquí a la terminal especializada un buque de la naviera One, que es la sexta naviera más grande del mundo, un nuevo buque, el One Amazon, que también empieza a operar aquí en el puerto de Montevideo. Así que, buenas noticias, que en definitiva nos reafirman lo que estamos llevando adelante aquí en el puerto de Montevideo, y reafirman la importancia que tiene la terminal especializada para el comercio exterior, y sobre todo para generar que el puerto de Montevideo se transforme en el hub del río de la Plata, y para eso es que estamos trabajando. ¿Qué nos pueden contar sobre toda esta nueva infraestructura que se ve en el puerto de Montevideo? Mira, sí, la primera expansión que hizo TCP, la terminal, en el 2009 fue importante para el puerto, y gracias a esta infraestructura podemos hoy en día recibir estos barcos más grandes, y con el acuerdo que hicimos el año pasado es el momento de prever y preparar la siguiente expansión de la terminal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prever nueva infraestructura, vamos a agregar 22 hectáreas a la terminal, un segundo muelle de atraque para nuevos barcos de 700 metros, y con eso podemos ir a triplicar la capacidad de la terminal. Entonces, una inversión muy importante, no solo para la terminal, pero para el puerto y para el país, justamente para asegurar nuestro lugar en el mundo logístico para las navieras de puertas de contenedores. O sea que esta infraestructura va a seguir creciendo, por lo que contaba Vincent, la idea es que se siga ampliando el puerto, y ¿cómo implica eso? ¿Se van a poder recibir, me imagino, buques muchísimo más grandes también? Sí, es muy importante la infraestructura en tierra, pero también la infraestructura en el agua, y en ese sentido este año hemos logrado un hito muy importante que tiene que ver con lograr los 13 metros de profundidad, que eso ha hecho, entre otras cosas, que estos buques o que las navieras, reitero, confíen en el puerto de Montevideo. Ayer nos acompañó el gerente general de Japagloy, que vino especialmente al Uruguay, y nos decía, nos transmitía la importancia de haber logrado los 13 metros y lo que eso significa para las navieras y lo que significa para la toma de decisiones. Y en ese sentido, obviamente que se está apostando al puerto de Montevideo, seguimos en obras, hay muchas obras de infraestructura que estamos llevando adelante, y ahora estamos apostando a la posibilidad de poder seguir profundizando el canal de acceso al puerto de Montevideo de 13 a 14 metros, que también va a significar una mejora bien importante. Por lo tanto, la infraestructura es un elemento que tiene mucho que ver en ese posicionamiento que nosotros pretendemos para el puerto de Montevideo, pero no solamente es la infraestructura, sino que son las reglas de juego claras, sino que también es la confianza que tenemos que brindarle a los distintos operadores, las distintas empresas navieras, que este es un puerto eficiente, que es un puerto competitivo y que es un puerto que quiere obtener el liderazgo en la región y en particular en el Río de la Plata para que la carga de distintos países puedan pasar aquí por el puerto de Montevideo. Hay unas imágenes espectaculares sobre lo que fue la llegada del buque de Río de Janeiro Express acá al puerto. ¿Qué características más nos pueden contar sobre ese buque? Mira, es el buque de un nuevo modelo, un tamaño más grande, que antes nunca había venido al puerto. Tiene el lugar de 47 metros de ancho de manga, 51 metros. Es una fila más de contenedores y por eso tiene más capacidad. Un hito muy importante no solo para la terminal, pero para el puerto de Montevideo. Entonces, para nosotros, como decía el presidente de la ANP, es una confirmación del desempeño que tiene el puerto y la terminal. Y es el inicio, el comienzo de una serie de barcos de este tamaño y, obviamente, barcos más grandes en los años que vienen. Bueno, les agradecemos mucho por estos minutos en desayunos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, volvemos con ustedes. Nos despedimos y los dejo con una postal que le voy a pedir a Gaby. A ver si se llega a ver, pero está más para atrás, para que vean todo el movimiento imponente y toda la gente que está trabajando a esta hora por aquí, por el puerto. Divino, Nadia, no se puede creer el tamaño de este buque. Es un edificio andante. Tremendo, bienvenido sea. Bárbaro. Gracias, Nadia. Hasta mañana. Un grande buen fin de semana. Hasta mañana. No, claro, hoy es viernes.